¡Ey! ¿Os gusta Londres? Las historias de la alta sociedad, Ghostshead Girl y los romances más tóxicos que Chernobyl... ¡Genial! Porque os va a encantar Magnolia Park. Magnolia es una especie de Blair Waldorf amable, un poco más amable, con el superpoder de detectar cada prenda de ropa. Está enamorada de BJ y él de ella. Son almas gemelas, sí. Pero no están juntos. Todos piensan que lo están, pero Magnolia hace ya tres años que lo dejó. Y diréis, ¿y por qué no están juntos? Si son almas gemelas, si se quieren mucho, bla, 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 bla. Ah, os tenéis que leer el libro. Ella obviamente es una multimillonaria caprichosa y con mucho carácter, con un padre productor musical, que junto a su madre ausente y a su hermana que estudia psicología, Bridget es mi favorita, o sea, la adoro. Y todos juntos forman una preciosa familia desestructurada. BJ y Magnolia comparten el mismo grupo de amigos. Obviamente todos muy ricos, pero también tienen una dinámica de grupo muy extraña. Todo está lleno de salseos y prensa malvada. Digamos que la reina cotilla es la misma prensa, pero no hay ningún Dan Humphrey infiltrado. Este libro, os digo de verdad, que me ha tenido leyendo sin parada. Es súper ligero y sus capítulos son súper cortitos. Además de que le es el punto de vista tanto de BJ como de Magnolia. De hecho le vais a coger cariño a ambos personajes y vais a querer estrangularlos a veces. ¿A veces? Y os vuelvo a recalcar que esta relación es muy tóxica. Está guay leer una historia y comprender por qué son así, pero os digo de verdad, no queréis tener una relación así. No queréis. Lo que sí me parece muy cruel es que haya cuatro libros y solo esté uno en español. No os asustéis. De esos cuatro libros, dos siguen la historia de Magnolia y los otros dos la de Daisy, que es un personaje que se presenta en este libro. ¿Qué pasa? Que si queréis leer los de Magnolia y los de Daisy, tenéis que leerlo en orden cronológico. Porque si no, si pasáis de este al último de Magnolia, seguramente os vais a comer spoiler de Daisy. Qué suerte tenéis los que habláis en inglés. Lo tenéis todo antes. Las recomendaciones de la becky cupo.